¿Nos quedamos con el Bolívar o nos dolarizamos? Para nadie es un secreto la devaluación del Bolívar, pero no podemos entregar la moneda. Recordemos que la culpa de la devaluación del Bolívar es del chavismo, pero no por eso vamos a dejar de tener nuestra moneda el Bolívar. Yo sugiero recuperar la moneda. Ahora, recordemos que en 1956 el Bolívar superó el precio del dólar por varias semanas o varios meses, entonces no podemos permitir que nuestros grandes héroes, como pocos en el mundo, sean sustituidos por héroes que no le llegan ni por lo negro de una uña. Los únicos héroes en el mundo que han librado a otras naciones son nuestros héroes venezolanos, conocimos Bolívar, Sucre, Miranda, Mariño, etc. Entonces no podemos permitir que grandes héroes nacionales sean suplantados y sustituidos por héroes que solamente defendieron intereses egoístas de sus naciones, y no solamente eso, sino héroes que dañaron las libertades de otros pueblos. Entonces pienso que sería una ofensa sustituir el Bolívar por el dólar. A pesar de que el dólar, entre comillas, es una moneda más fuerte que el Bolívar, obviamente, pero eso no es el camino. Mi camino es recuperar la moneda y evaluarla y inyectarle confianza a nivel internacional. Tenemos las capacidades, tenemos los ingredientes perfectos para hacer del Bolívar la moneda más cara del mundo. Si recuperamos el arco minero y hacemos de Venezuela un país poliindustrializado, como lo he dicho en otros videos, podemos hacer de Venezuela el país con las mayores reservas de oro en el mundo y con las mayores cantidades de industria en el mundo si nos proponemos. No es una utopía, señores. Simplemente es cuestión de fe, de creerlo. Hay que pensar en grande. Sí es posible. Pero es cuestión de cambiar la mente del venezolano. Para eso tenemos que ir a la generación de relevo. Para que esa generación de relevo ya venga con ese CD en la cabeza preparado para ser los mejores del mundo. Para nadie es un secreto que el país está ya dolarizado. Todo se maneja con el precio del dólar. Eso es una realidad. Pero de allí a poner el dólar como moneda oficial, como hizo Ecuador, me parece que suena chavista, aunque no soy chavista, Dios me libre, pero es una traición a la patria. Porque por más que sea, nuestros libertadores no se merecen que hagamos esa venta de la patria tan burda y tan chimba. Los héroes de Venezuela han sido los héroes más gallardos del mundo y más nobles del mundo. Que no solamente se conformaron con libertar a Venezuela, sino con libertar a varias naciones en el mundo y promover otras libertades, como por ejemplo Francia, Estados Unidos y varios países de Latinoamérica. No podemos permitir que el dólar sea la moneda oficial de Venezuela. Que no creo que vaya a pasar. Pero así cuando caiga el chavismo, tampoco lo podemos permitir. Recuperemos la moneda nacional. Hasta un próximo video del programa. Muchas gracias por su atención. Arriba el bolívar que sí podemos recuperarlo. Hasta luego.